Ya está acá, de película, sin importar donde estés, tu atajo directo hacia el mundo del cine. Compartimos y analizamos las últimas noticias desde Hollywood, la capital del cine. Te acercamos el mundo de los cómics y los superhéroes directamente al living de tu casa. Te ponemos al día con todos los estrenos de la semana. Y analizamos a fondo la película más importante a nivel internacional. De película, el programa que te trae el cine a tu casa para que salgas a verlo.